Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Juanita Vélez y hoy vamos a estar hablando sobre un programa súper interesante, que son programas de estudio y trabajo en Montreal, en Canadá, perdón. Vamos a hablar de programas co-op, se llaman, son programas que tienen un componente muy importante de prácticas profesionales. Entonces, creo que ahí ya están viendo mi pantalla. ¿Quedad, me puedes confirmar si ahí ves mover la diapositiva? Sí, perfecto. Ah, listo, perfecto. Mucho mejor que el mío de antes. Bueno, buenísimo. Entonces, bueno, voy a ir empezando. Mientras te conecta Jenny, que nos va a ayudar con preguntas, con algunos apuntes adicionales. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre Greystone College y sobre los programas co-op. Sé que muchos de ustedes se preguntarán qué es un programa co-op. Y para dañarles la sorpresa, son programas que son de prácticas profesionales. Son programas en donde ustedes no solo van a poder estudiar y trabajar, sino que tienen prácticas profesionales al finalizar. Y estas prácticas profesionales les vayan a ayudar para todo, para mejorar su hoja de vida, para ganar unos dólares extra, para poder ahorrar, para poder mejorar su hoja de vida, para que a la hora que ustedes vayan a aplicar un trabajo de vida, sea más adelante en Canadá, o cuando vuelvan a su país, en caso que estén interesados en volver, ustedes van a poder con estos programas realmente, digamos, podemos tener ya como algo en sus hojas de vida que les dé sustento, que les ayude también incluso a aplicar para un sueldo un poco más alto cuando vuelvan, o incluso cuando ya estén en Canadá. Tenemos tres campos de programas diferentes. Entonces, tenemos, en primer lugar, el programa de negocios, los programas de negocios, ya ahorita los vamos a ver en detalle. En segundo lugar, los de hospitality, que es como hotelería y turismo, y todo lo relacionado con este campo, también de servicio al cliente. Y por último, los más populares de todos, que son los de marketing digital. Con todos estos programas, en Canadá se puede estudiar y trabajar. Y una pregunta que igual, perdón, que la vamos a ver más adelante, es ¿cuánto tiempo podemos estudiar y trabajar mientras hacemos estos programas? Y la respuesta es 20 horas mientras estamos estudiando. Entonces, vamos a poder estudiar tiempo completo y trabajar 20 horas adicionales. Estas pueden ser en el fin de semana, pueden ser 20 horas que ustedes van a trabajar cuando salen del colegio de pronto en un bar, o incluso si están en un horario de la noche, que ya vamos a ver la diferencia entre el horario del día y de la noche, pues pueden tener un trabajo en el día y en la noche ir a trabajar. Durante el periodo de las prácticas van a poder trabajar tiempo completo, y esto ya también lo vamos a ver un poquito más adelante. Hola, Jenny. Hola, Juanita. Gracias, disculpame por conectarme hasta ahora. Tuve un problemita tecnológico al final, pero bueno, ya estoy acá. Qué pena con todos. Yo soy Jenny, listener de YouTube Project para Latinoamérica, y no te pude presentar, perdón por eso. Acá está Juanita una vez más acompañándonos. Vamos a hablar de los programas 50% teóricos, 50% prácticos. Veo que ya empezaste, entonces ya no te interrumpo más. Ya, te dejo que continúes. Qué pena con todos. No te preocupes. Fui empezando porque es un tema un poquito largo y tenemos media hora. Entonces, bueno, una ventaja gigantesca que tienen estos programas, y que es algo que uno se pregunta, es bueno, pues súper chévere poder estudiar y trabajar. Los precios son buenísimos, como ya lo vamos a ver más adelante. Pero una pregunta es, ok, y si no tengo un nivel de inglés tan avanzado, entonces, ¿qué hago? Y entonces, esta es una de las opciones, pues de las buenas como noticias que vienen con Greystone College, y es que tenemos programas para todos los niveles de inglés, ¿ok? Tenemos programas, como por ejemplo el de servicio al cliente, que es este que les estoy señalando, que requiere un nivel de inglés beginner 4. Esto, para los que dominan el marco común europeo, es como un A2 en el marco común europeo, y para quienes no conocen tanto de niveles de inglés aún, es como un 4, si lo catalogamos en una escala del 1 al 10. Entonces, es un nivel 4 que es incluso menos que intermedio. Para los que tienen un nivel intermedio, ya tenemos más opciones. Tenemos opciones como, por ejemplo, el programa en comunicación y negocios, que es un programa enfocado hacia comunicación, es decir, donde van a ver todavía mucha teoría de inglés, pero también van a ver algunas cosas básicas sobre negocios. De igual manera, en este programa de servicio al cliente, las clases son obviamente teóricas sobre cómo hacer un excelente servicio al cliente, pero más que todo, lo que van a hacer es poder perfeccionar su nivel de inglés, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en servicio al cliente, las materias que van a ver son, por ejemplo, cómo escribir un documento de manera adecuada, cómo tener una conversación adecuada con un cliente, y se estima que en estos dos programas que están señalados acá, en servicio al cliente y en business communication, un estudiante va a avanzar más o menos durante el programa, unos cuatro o incluso cinco niveles de inglés. Entonces, ustedes van a ir, van a poder trabajar, van a poder estudiar y van a poder aumentar su inglés significativamente. Ya con un nivel de inglés un poquito más avanzado, tenemos programas en donde el contenido de aprendizaje de inglés, pues va a ser menor. Entonces, por ejemplo, acá en azul les voy a señalar estos programas, que son, por ejemplo, los de operaciones hoteleras, marketing digital, gerencia para hotelería, y también nuestro diploma en negocios internacionales, que son estos que les seleccioné en azul. Entonces, todos estos programas tienen una ventaja buenísima, y es que son programas 100% académicos, son programas en donde ya, digamos que el avance del inglés no va a ser tan drástico, pero que es súper importante, pues que ustedes los puedan como hacer y poder como obtener más conocimiento relacionado con estos temas. Una ventaja enorme que tenemos con YouTube Project, es que son uno de nuestros aliados, pues más importantes, y con esto ustedes pueden llegar a hablar con un listener y decirle, mira, mi nombre es tal, tengo tal nivel de inglés, yo lo que quiero es esto, 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 y de acuerdo con sus posibilidades, con su nivel de inglés, con la necesidad que tengan ustedes de trabajar y estudiar en el momento en el que empiezan el programa, ellos les van a aconsejar cuál de todos estos programas es el mejor para ustedes. Entonces, por eso, pues también no se tienen que preocupar muchísimo por mi nivel de inglés, tal, porque ellos les van a hacer el programa que se adapte más a sus necesidades. Otra cosa súper importante tener en cuenta es los programas, y ya lo vamos a ver, los tenemos en tres ciudades diferentes, en Toronto, en Vancouver y Montreal, que realmente, pues son las ciudades más importantes en Canadá. Entonces, pues esto es una oportunidad excelente y es una súper buena opción para ustedes, ¿ok? Sobre trabajar y estudiar en Canadá, es algo como lo que les decía, que tenemos 20 horas de estudio y trabajo por semana, y acá, pues hay algunos datos adicionales en esta diapositiva. Entonces, en primer lugar, en Vancouver, por ley, todas las prácticas de todos nuestros estudiantes son pagas, ¿ok? Entonces, no importa en la práctica que ustedes estén, siempre, siempre, siempre les van a pagar al menos un salario mínimo en Vancouver. En Toronto y en Montreal no hay una ley que diga que les tienen que pagar. Entonces, en el caso de estas dos ciudades, lo importante es que ustedes tengan en cuenta que las prácticas, el 90% de los estudiantes consiguen prácticas pagas, pero no es algo que nosotros podamos garantizar, porque no hay una ley que lo cobije. Para conseguir el empleo, nosotros hacemos un taller que se llama Work Placement Skills, donde les vamos a enseñar cómo hacer su hoja de vida, los vamos a preparar con una serie de entrevistas como de mentira, para que ustedes puedan, después cuando lleguen a la entrevista, ya sentirse más cómodos y también hacemos unas ferias laborales en donde muchos de nuestros estudiantes consiguen sus prácticas. También tenemos un portal de empleo, que es algo súper importante y que es algo que todos ustedes pueden, pues, que pueden acceder cuando estén en Greystone y ahí van a poder aplicar a todos los trabajos que están disponibles. Un dato es que la mayoría de nuestros estudiantes consigan el trabajo de sus prácticas por medio de nuestro portal de empleo. Aquí hay otros datos interesantes. Uno, pues, no sabe muy bien cuánto cuesta más o menos vivir en Canadá y acá les damos los datos. Varía dependiendo de la ciudad, pero entre 1.100 y 1.300 dólares canadienses por mes. Esto es lo que cuesta vivir en Canadá. Y este costo de vida incluye básicamente el alojamiento, incluye el transporte, incluye la alimentación y una que otra actividad. O sea, no es un estilo de vida súper lujoso, pero tampoco es muy restrictivo. Hay estudiantes que yo conozco que en Montreal, por ejemplo, viven con 700 o 720 dólares al mes, pero pues esto es un estilo de vida en el que realmente, pues, ya es mucho más modo ahorro, mucho más como precavidos con los gastos, siendo mucho más precavidos con los gastos. Y acá también vemos cuánto es el salario mínimo. En Vancouver, por ejemplo, es 14.6 dólares por hora. Esto es lo mínimo que le van a pagar a un estudiante. Puede que el promedio para nuestros estudiantes esté alrededor de 16 o 17 dólares. En Toronto, el salario mínimo por hora es 15 dólares canadienses por hora y en Montreal es 13.5 dólares por hora. En Montreal es un poquito más bajo porque el costo de vida es significativamente más bajo. Para que se hagan una idea, por ejemplo, el pase mensual de transporte en Vancouver o en Toronto cuesta alrededor de 120 dólares por mes y en Montreal cuesta 84. Entonces, sí es una diferencia grande en cuanto a costos de vida, casi un 30% más económico. ¿Cómo funciona esto de trabajar y estudiar? ¿Cómo funciona lo de los horarios? Bueno, esto se los voy a explicar en esta diapositiva. Y es importante que tengan en cuenta que esto que les voy a hablar aplica para Toronto y para Vancouver. ¿Listo? Entonces, en este momento tenemos dos tipos de horarios. Uno que es el horario en el día y el otro que es el horario en la noche. El horario en el día es un horario en el que tienen 24 semanas de estudio. Van a estudiar durante 24 semanas y después van a tener 24 semanas de práctica profesional. ¿Esto qué significa? Que el programa en su totalidad va a durar un año y de ese año van a estudiar y trabajar la mitad del tiempo y trabajar 100% la otra mitad del tiempo. Durante las 24 semanas de estudio van a tener clase de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde y durante el horario de la noche van a tener clases de 4 y 15 a 9 y 15 de la noche, de lunes a jueves. Como la intensidad horaria es menor, la longitud de este programa es 88 semanas. O sea, es muchísimo más largo que el horario del día. ¿Ok? Déjenme. Si tienen preguntas, váyanlas escribiendo para que al final las podamos responder todas. Acá también, por ejemplo, hay algunos detalles importantes sobre las ferias de empleo que les decía. Y es que antes de entrar a mirar precios, sí quería dejar como esto súper claro y es hacemos unas ferias de empleo, las hacemos dos o tres veces al año y en esas ferias traemos a las escuelas, aunque la última la hicimos online, pero traemos a las escuelas representantes de distintas empresas que tienen partnerships con Greystone College. Y entonces, estos representantes básicamente son de empresas como Booking, como Marriott, como Amazon, Starbucks, Italy. Creo que todos estos son logos con los que nos hemos enfrentado alguna vez en la vida nosotros. Son empresas bastante reconocidas que llevan trabajando con nosotros años. Me imagino que Gerard les contó que ya tenemos 30 años de historia y durante estos 30 años, pues realmente hemos tenido pues la oportunidad de generar muchísimas conexiones con empresas y hay muchas empresas que dejan ciertas vacantes exclusivamente para Greystone College. Entonces, esta es otra ventaja gigantesca y estas son las empresas que asisten a las ferias del trabajo con nosotros. Este es el listado de programas, ¿ok? Entonces, acá pueden irse haciendo un poco una idea de los costos. Los costos totales son los que están acá en la última columna. Y básicamente esto, aunque igual cuando se reúnan con su listener les va a dar toda esta información, pero tenemos los tres programas, los tres tipos de programas. De negocios, de hotelería, de marketing digital. Es muy importante tener en cuenta que no todos los programas se ofrecen en todas las ciudades. Muchos sí, pero algunos no. Entonces, eso es importante. Y también algo importantísimo sobre el nivel de inglés. Es que con asistir a este evento hoy, ustedes van a tener acceso gratuito a nuestro examen de inglés PROLA. Es un examen de inglés especial porque es un examen de inglés que les permite evaluar sus habilidades de hablar, leer, escribir y escuchar. Y es un examen que es tipo IELTS, tipo TOEFL, perdón, los graban con la cámara, les hacen una pequeña entrevista con la cámara y lo corrigen nuestros mismos profesores. Entonces, la ventaja de que esto pase es que es un examen en donde ustedes, cuando lo finalicen, van a saber exactamente qué nivel de inglés tienen. ¿Listo? Entonces, esto es buenísimo. Simplemente, si quieren que les envíen el examen, pueden enviar los datos a su listener o solicitarlo a su listener de YouTube Project. ¿Ok? Este examen les tarda más o menos 72 minutos, pero creo que ninguna otra escuela lo tiene gratis en este momento. Entonces, pueden presentarlo, pueden hacerlo, pueden saber exacto qué nivel tienen. Y sabiendo el nivel de inglés, ya es muy fácil estructurar su plan de viaje a Canadá. Algo importantísimo también es que, por ejemplo, si el nivel de inglés no les alcanza, pues para ninguno programa, o por ejemplo, ustedes definitivamente quieren entrar a un programa de marketing digital y aún no tienen el nivel de inglés, algo muy importante es que ustedes pueden tomar el curso de inglés con ILSC, y esto pues va a ser muy bueno, porque ya sabemos exacto cuánto tiempo de inglés necesitan. Y una vez completen el nivel de inglés, van a poder tener acceso directo al college sin necesidad de volver a presentar el examen. ¿Ok? ¿Sabes? Me meto en tu charla. Me parece buenísimo, me parece que eso es lo mejor que tienen, porque pueden primero saber si tienen el inglés suficiente y si no, saber exactamente cuánto necesitan para poder entrar al diploma o al certificate, que es lo que todos buscan al final para poder trabajar. Es súper completo el examen, además. Exactamente. Y no es como, por ejemplo, a veces pasa que uno presenta un examen y cuando va a empezar el primer día le dicen, oh no, tu nivel no es este porque no te habíamos evaluado el speaking. O no, tu nivel no es este porque no te habíamos evaluado alguna actividad puntual. Este nivel ya les sirve perfectamente para poder empezar. También, si ustedes, por ejemplo, están en un curso de inglés que se finaliza en un mes y ahorita hacen el examen, pues lo pueden volver a presentar en un mes o dos meses, si ya se sienten más preparados y sienten que su conocimiento ha cambiado, ¿ok? Pero es muy importante que lo soliciten a su listener y que realmente aprovechen esta oportunidad que, pues que no, no todas las escuelas la dan y que es espectacular para Greystone College y para ILSC. Y además, ¿cómo te lo presentan? Disculpame otra vez. No, por favor. ¿Cómo te lo presentan? El resultado está vigente por un tiempo bastante largo, ¿no? Sí, por dos años. Exacto, pueden empezar con bastante tiempo el plan de estudio. Exactamente. Sí, es súper buena, súper buena anotación, Jen. Y también, por ejemplo, hay programas muy económicos, o sea, tenemos programas que de pronto no son tan largos, 26 semanas, pero quedan desde los 4,355 dólares todo el programa. Esto ya incluye materiales, registros, no es como que vayan a llegar a la escuela y les digan, ay, ¿sabes qué? Te falta comprar este librito, te falta pagar esta cosita. No, estos precios que están acá ya incluyen absolutamente todo lo que ustedes van a necesitar. Entonces, pues son realmente opciones muy buenas. Muchos programas los ofrecemos en el día, en la noche, pero pues la mayoría los ofrecemos en el horario de la noche. Y por Black Friday también tenemos precios súper especiales. Todos estos precios que ven acá los tenemos descontados entre 700 y 800 dólares, lo cual es una barbaridad. Realmente, esto no no lo teníamos hace mucho. Estamos lanzando nuestros nuevos horarios en la tarde y para los horarios en la tarde, por ejemplo, los programas de Montreal están todos con descuento y en Vancouver también tienen descuento. y se me olvidó poner que los precios en Toronto perdónenme, esto se enloqueció. Los precios en Toronto también tienen descuentos impresionantes. Si ustedes lo que quieren es Toronto como destino y Greystone College les llama la atención, todos los programas en Toronto tienen descuentos de mínimo, o sea, el descuento más bajito es de 760 dólares. De ahí para arriba entre 760 dólares y 1100 dólares van los descuentos que tenemos en Toronto, entonces es un buen momento para aprovecharlos. Jenny, ¿cuánto necesitan en caso que les interese para congelar un precio de un programa? Solo hacer el registro y el costo del registro son 160 dólares canadienses. Listo, buenísimo. Entonces, eso es lo que necesitamos. Estos precios de Black Friday van hasta el 30 de noviembre, así que es súper bueno que los aprovechemos también por la feria y pues también recuerden que por participar acá ya están participando en una rifa por una beca de cuatro semanas de estudio en inglés que esto, pues para que se hagan una idea, son casi 800 dólares que les estamos regalando. Y si presentan mi prola y se dan cuenta que les faltan cuatro semanas, ahí está, está perfecto. Exactamente. Y si no, pues igual a nadie le viene mal perfeccionar un poquito más el nivel de inglés. ¿Listo? Ahora, para los más conocedores y para los que ya llevan en este tema de Canadá más tiempo, quiero hablar de algo que es muy importante que es el tema de Postgraduate Work Permit y dependientes. ¿Ok? ¿Qué es el Postgraduate Work Permit? Y es que a veces, pues cuando los colegios cumplen ciertos requisitos, se le permite a los estudiantes quedarse un tiempo adicional en Canadá trabajando con un permiso de trabajo. Este es, pues conocido como uno de los primeros pasos hacia la migración. En esta charla yo no voy a hablar de migración porque no soy agente migratorio, pero, pues el hecho de poder tener un Postgraduate Work permite ser algo que para muchas personas es muy importante porque, como les digo, pues es como el primer salto antes de. el tema con el Postgraduate Work Permit es que con Greystone College lo podemos tener únicamente en nuestras escuelas de Montreal. ¿Por qué? Porque la provincia de Quebec, que es la provincia en la que está ubicada la ciudad de Montreal, nos permite, pues tener esta facilidad de tener el Postgraduate Work Permit. Con el programa de negocios internacionales pueden aplicar a un año de Postgraduate Work Permit y con el programa de marketing digital pueden aplicar a dos años de Postgraduate Work Permit. Incluso, si su asesor migratorio les recomienda un Postgraduate Work Permit más largo de tres años, pueden juntar los dos programas y obtener un Postgraduate Work Permit de hasta tres años. ¿Cuál es mi consejo para todos? Todos, todos, no importa el college al que vayan, siempre tengan una reunión con un asesor migratorio en el momento en el que digan, bueno, me podría imaginar viviendo en Canadá, pidan una asesoría migratoria porque esto es clave para poder trazar un mapa de ruta hacia la migración. Nosotros no podemos asesorarlos en este tema y es muy importante saber exacto cuáles son los pasos a seguir. ¿Ok? También otra cosa. Cada estudiante es diferente. Un asesor tiene que ver el perfil, ver lo que quieres, qué tienes, a qué quieres ir, qué estudiaste para poder decirte esto es lo que más te conviene. Lo bueno de ILSC y de Grayson College es que tienen de todo para todos. Hay todo tipo de programas, entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, esa es la mejor sugerencia cuando buscan una residencia. Exactamente. Y también otra ventaja que tiene nuestro programa en Montreal es que pueden viajar con dependiente, que significa que si ustedes tienen una pareja, están casados, vienen a unión libre, este tipo de temas ya es más como de visas, pueden viajar con esa persona y esa persona puede tener un Open Work Permit, es decir, esa persona puede trabajar mientras ustedes están estudiando. Como estamos hablando de programas económicos, no es un programa que yo recomendaría para una familia grande que está viajando y que se están soportando en un programa de estos, porque por lo general se exige que el programa sea un poco más costoso o más robusto para toda una familia, pero si son una pareja o una pareja con un hijo van a poder hacerlo y su hijo va a tener educación gratuita si está en edad escolar, ¿listo? Entonces, pues esto es buenísimo y como vieron, les dije estos beneficios solo en Montreal y entonces van a decir, bueno, y Vancouver y Toronto, ¿qué? Entonces, en estos dos destinos tenemos este programa que se llama un programa de articulación de créditos o transferencia de créditos. Homologación también lo llaman en algunas partes y básicamente tenemos estos seis partners que son Hacienda, Farley Dickinson University, Vancouver Community College, Capilano University, University of Canada West y Yorkville University y todas estas universidades reciben créditos de Greystone College, es decir, ustedes estudian en Greystone y pueden transferir sus créditos hacia estos centros educativos. Ellos, como son universidades públicas, sí están en la autoridad de darles un Postgraduate Work Permit. Entonces, si lo que quieren es un camino hacia la migración o hacia un Postgraduate Work Permit, también se puede lograr en Vancouver y en Toronto. Solo es mirar la manera, pero realmente Greystone en Vancouver y en Toronto es un excelente primer paso, es un excelente primer paso para poder ahorrar en dólares. No es lo mismo ahorrar en pesos que ahorrar en dólares, es un excelente primer paso para conocer el destino, es un excelente primer paso para darse cuenta si lo que están estudiando realmente es lo que quieren hacer para siempre y también para darse cuenta en dónde es que están esos espacios laborales en Canadá. Entonces, Greystone, he tenido estudiantes en cualquier ciudad y en cualquier programa que han empezado con nosotros un camino migratorio y a veces decimos no, como es un college privado no se puede y esto no puede estar más lejos de la realidad. De hecho, tenemos una agencia migratoria con la que trabajamos de la mano y a la cual ustedes también pueden acudir cuando ya estén en Canadá y ellos les van a decir, o sea, todas las personas que trabajan allá han pasado por Greystone College y en algún momento empezaron en alguno de estos programas. Entonces, esto pues es algo súper bueno, que los precios son los mejores, la calidad es excelente y son programas que realmente nos van a aportar muchísimo para este camino hacia Canadá. Definitivamente es la mejor manera de iniciar la experiencia en Canadá. Yo ya te voy a interrumpir porque ya estamos cortos de tiempo y hay algunas preguntas que nos han hecho y hay unas bastante interesantes, entonces te las voy a empezar a leer, ¿te parece? Súper, Jen, gracias. Vale. Entonces, Gio pregunta, ¿en qué horario hay más oferta laboral para saber qué horario es mejor escoger para estudiar? Pues, la verdad, en ambos, en ambos hay distintos tipos de ofertas laborales, hay muchísimo trabajo para estudiantes en Canadá y muchos estudiantes, la mayoría, lo que hacen es que trabajan los fines de semana en una tienda, ropa, en un restaurante, en alguna atracción turística, entonces, siento que cualquier horario puede ser favorecedor para ti. Ok. Espérame, tenemos otra. ¿El examen de inglés que mencionas solo es válido para Canadá o también aplica para Australia? Aplica para Canadá y para Australia con ILSC. Pueden pedirlo si están interesados en Australia ahora que recibimos las súper noticias de las que nos va a hablar Katy más adelante de apertura de fronteras, también nos sirve para Australia, así que pueden presentarlo y pedirlo en ambos destinos. Vale. Hay varias preguntas que nos están pidiendo que compartamos el link para presentar el examen, como lo dijo Juanita, lo pueden pedir con su listener, díganle que están interesados en ILSC en ILSC de Wengerstone College y nosotros vamos a hacer todo lo que necesiten para que lo presenten lo más pronto posible. Solo con el listener, si aún no tienen listener, escríbanos por correo a hello arroba YouTube Project o en nuestras redes. A ver. Bueno, Samuel dice que llegó tarde que si podamos hacer un resumen. No te preocupes, Samuel, estas charlas, todas las del día de hoy van a quedar grabadas y vas a poder verlas igual, píeselas a tu listener. Si no tienes, escríbenos y tu listener te las va a enviar cuando ya las tengamos todas listas para compartir. Pregunta Adriana, hola, ¿se paga el curso completo al empezarlo o se va pagando mensual? Bueno, esta es una súper buena pregunta y la verdad depende muchísimo de tu perfil de visas. si hay que pagar una porción importante del curso antes de viajar, esto es obligatorio y dependiendo de cada estudiante podemos hacer una excepción para que el último pedacito se pague estando en Canadá, pero la recomendación para la mayoría de los estudiantes, dependiendo del país en el que estén, es que paguen la totalidad antes de viajar. Ya depende mucho de cuando hables con tu listener lo que te recomiende para tu visa, ahí ya puedes tomar esa decisión mejor, más informado también. Ok, Lucía pregunta, ¿es fácil para un estudiante internacional conseguir un trabajo desde un programa co-op o tienen prioridad los estudiantes locales? No, es muy fácil conseguir trabajo, algo que no les dije o no sé si Gerard les dijo es que Canadá es el segundo país más grande del mundo y es un país que tiene más o menos los mismos habitantes incluso menos que Colombia, entonces hay muchísimas oportunidades laborales, es un país que tiene una economía que está creciendo, que tiene muchos enfoques en no solo turismo sino también en minería, o sea hay de todo tipo de industrias para conseguir trabajo y realmente el hecho de que no todos los estudiantes de idiomas por ejemplo puedan trabajar sino solo los de colegios hace que la oferta laboral sea inmensa y que realmente todos nuestros programas, todos nuestros estudiantes además consigan una práctica. no es como que haya prioridad sobre unos o sobre otros. Muchas gracias Juanita por responder algunas preguntas, ya nos quedaron otras pendientes pero ya está Katy acá para continuar con la siguiente charla, con la siguiente conferencia, entonces como siempre seguimos pendientes de las preguntas que no pudimos responder, escríbanos, ya les dije hello arroba youtube project o con su listener si ya lo tienen, mil gracias Juanita por estar una vez más acompañándonos ayudándonos con todo siempre y pues que sigan acá con Dani que Dani también ya está acá y siguen con la siguiente conferencia.